Jóvenes, muy buenos días. Estamos ya nuevamente aquí con ustedes. Me da gusto poder estar nuevamente en comunicación. Bien, soy la maestra Jessica. Vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy que va a ser matemáticas. Y en esta clase vamos a hablar sobre la división por aproximaciones. Para comenzar vamos a decir los pasos que vamos a utilizar en este método. Hay distintos métodos para realizar divisiones. Ustedes ya han revisado algunas con la teacher anteriormente. Ya les enseñó una forma en la que ella hace las divisiones. Anteriormente yo también les expliqué otra manera de hacerlas. También está la de estimación de una división. Ya lo hicimos en clases anteriores. Esta clase vamos a ver otra forma de hacerla que es división por aproximaciones. No significa que una esté bien, que otra esté mal, sino que simplemente son diferentes formas de hacer una división. Bueno, ustedes ya más adelante van a poder utilizar la que a ustedes les guste más, la que se acomoden mejor. Pero es importante que sepan hacerlas de distintas formas. Entonces, para utilizar este método hay tres pasos. El primer paso es multiplicar el divisor por un número que puede ser 10, 100 o 1000 hasta que encontremos el resultado más cercano posible al dividendo, pero menor. Pueden observar en la pantalla, tenemos el número 2163 entre 21. Aquí el divisor es el 21, y para poder encontrar la respuesta a esta división, en este método lo que vamos a hacer es multiplicar el 21 primero por 10. 21 por 10, ya saben, ¿verdad?, que multiplicamos 21 por 1 y luego agregamos el 0. Es muy sencillo, 21 por 10 son 210, 21 por 100 serían 2100, y 21 por 1000, pues serían 21000. Entonces, el resultado que encontremos tiene que ser menor al que estamos buscando. Si estamos buscando el 2163, hay que ver cuál de estos tres resultados está más cercano. Bueno, ¿ya lo encontraron?, ¿ya lo encontraron?, yo ya lo encontré, y creo que es este de aquí, el de 21 por 100, ¿sí?, muy bien. Vamos a continuar entonces, ya dijimos que es por 100, 21 por 100, acá lo tenemos. Ahora, el paso 2 dice que se multiplica el divisor, o sea, el 21, por múltiplos de 10 cercanos al factor encontrado en el paso 1. Si ya sabemos que es 100, y que estamos por ahí cerquita, entonces ahora vamos a ir multiplicando por los números que estén cercanos al 100 y que sean de 10 en 10. Entonces, si vamos de 10 en 10, empezamos en el 100, ¿qué número seguiría?, pues 110, ¿verdad?, 21 por 110 es igual a 2310. Seguimos por 10, seguimos por 10, 110, el siguiente sería 120, multiplicamos 21 por 120, nos daría 2520. Entonces, de estos 3, ¿cuál sería el resultado más cercano al que estamos buscando?, estamos buscando 2163. Ah, pues el resultado más cercano sería el, este, ¿verdad?, el por 110, que es 2310. Entonces, está entre el 100 y entre el 100 y 110. Vamos a pasar entonces al siguiente paso. En el paso 3, como ya vimos que es 21 por 110, nos da 2310, vamos a disminuir de 5 en 5. Vamos a irle quitando, porque como se pasó, le vamos a quitar. Ajá, entonces, por 110 ya vimos que son 2310, vamos a disminuirlo a 105, de 5 en 5. Si al 10 le quitamos 5, nos va a quedar 105. 21 por 105 es igual a 2205. Seguimos quitándole, como ya vimos que ya estamos cerquita, 2205 ya está cerquita del que estamos buscando. Ahora vamos a ir de 1 en 1, al 105 le vamos a quitar 1 para que nos dé 104. 21 por 104 nos va a dar 2184. Aquí todavía se pasa un poquito, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seguir disminuyendo. Si ya multiplicamos por 104, ¿qué número seguiría? A ver, ustedes díganme en los comentarios, pónganle pausa para que puedan escribir qué número sigue. Pues el 103, ¿verdad? 21 por 103 nos va a dar 2.163. Entonces, eso significa que hemos encontrado nuestro resultado. Como estábamos buscando el 2.163, ya vimos que si multiplicamos el 21 por el 103 nos va a dar 2.163. Entonces, ¿qué pondríamos en nuestro resultado? ¿Ustedes qué creen que vamos a poner ahí en el resultado? Pues el número por el que multiplicamos, ¿verdad? Porque recuerden que la multiplicación es la operación contraria a la división. Entonces, si fue 103 por el que multiplicamos 21 por 103 y nos dio el dividendo, pues nuestro cociente va a ser el 103. No te preocupes, vamos a seguirlo practicando. Acuérdate que puedes volver a poner el video, volver a escuchar la explicación hasta que quede súper claro. De todas formas, puedes hacer tus comentarios aquí o mandarme un mensaje a mi correo. Dice, ¿se pueden anticipar el número de cifras del cociente con este método? Si en el paso 1, ¿cuál era el paso 1? Multiplicar por 10, por 100 y por 1000. Entonces, si tú encuentras que este número que tú estás buscando, en este caso era el 2163, y lo encontramos aquí en el 100, que era el más cercano, si te das cuenta, el 100 tiene 3 cifras. Entonces, aquí nos dice en el texto que si el cociente lo encuentras al multiplicar por 100 o lo encuentras muy cercano al multiplicar por 100 y tiene 3 cifras, nuestro resultado va a tener 3 cifras. Y ya vimos que sí es cierto, aquí el resultado que nos dio fueron 103 y tiene 3 cifras. Pero si tú encuentras tu resultado aquí cuando multiplicaste 21 por 10 y se acerca, entonces solo va a tener tu cociente o tu resultado va a tener 2 cifras. También, si lo encontraste de este lado al multiplicar por 1000, como el 1000, ¿cuántas cifras tiene? 4, ¿verdad? Pues el cociente igual va a tener 4 cifras. Entonces, es proporcional el número de cifras que va a tener el resultado con el número que hayamos multiplicado, sea por 10, por 100 o por 1000. ¿Sale? Ah, me faltó borrar esta parte. Vamos a continuar entonces. Vamos a hacer el ejercicio que viene en su libro, que se encuentra, es este de división por aproximaciones. Para que encuentre en la página, está en la página 196 y 197. Vamos a leer el primer problema que dice, se requieren repartir de forma equitativa 360 árboles en 15 parques. ¿Cuántos árboles le corresponden a cada parque? Cuando nos habla de repartir, ¿qué operación tenemos que hacer? ¿Una suma? No, porque no nos está pidiendo añadir una resta. Tampoco, porque no nos está pidiendo quitar una multiplicación. Pues no, porque no nos está diciendo que se va a aumentar la misma cantidad varias veces. No, nos está diciendo repartir. Cuando habla de repartir, la operación que se hace es una división. ¿Sale? Entonces, ¿cuántos árboles le corresponden a cada parque? Vamos a hacer la división con este método. Paso número 1, multiplicamos el divisor, que es los 15 parques. Primero por 10, por 100 y por 1000. ¿Sale? Entonces, 15 por 10 me da 150. 15 por 100 me da 1500. ¿Por qué ya no tengo que hacerlo por 1000? Ah, pues porque estoy buscando el número 360. Entonces, el 360 está entre estos dos, entre el 1500 y entre el 150. Pero se acerca más al 150, o sea, por 10. Ajá. Paso número 2, vamos a ir aumentando de 10 en 10. Si era por 10, ahora vamos a multiplicar por 20. 15 por 20 me va a dar 300. Ustedes en su libro lo van haciendo completo, sus operaciones. Ahí les dejaron un espacio para que las hagan. Háganlas completas, por favor. 15, ya multiplicamos por 20, seguimos aumentando ahora por 30. 15 por 30 nos da 450. El 360 se va a encontrar entre estos dos, ¿verdad? Entre el 300 y entre el 450. Entonces, ya vimos que no necesitamos seguir multiplicando más, porque aquí ya lo encontramos, está aquí en medio de estos dos. Ahora lo que vamos a hacer es pasar al paso 3, que es 15 por... Si 20 está más cerca, ¿verdad? Del 360. El 300 está más cerca del 360. Ahora vamos a multiplicar aumentando de 5 en 5. 15 por 25, porque primero multiplicamos por 20 y ya vimos que no se hace falta. Ahora multiplicamos por 25. 15 por 25 nos va a dar 375. Y para concluir, vamos a hacer... Como ya vimos que ya nos pasamos, vamos a ir regresándonos de uno en uno. Ahora vamos a hacer 15 por 24. ¿Cuánto les dio 15 por 24? A ver, comentenlo, por favor. Hagan su operación. Y comentenme cuánto fue que les salió. Porque eso nos va a dar la clave para el resultado que tiene que ir en la línea de arriba. Yo les indico si estamos bien o no, ¿vale? Bueno, vamos al ejercicio número 2. Completa y responde. ¿Cuántas cifras tendrá el cociente de la división 696 entre 12? Vamos a seguir los pasos así como viene en su libro. Tenemos... Multiplicamos 12 por 10. ¿Cuánto nos da? 12 por 10. 12 por 1 son 12, ¿verdad? Y como el 10 tiene un 0, agregamos un 0. 12 por 10 son 120. Luego tenemos 12 por 100, igual 12 por 1 nos da 12. Y el 100 tiene dos ceros, agregamos los dos ceros. Y nos da 1200. El siguiente sería 12 por 1000. Igual 12 por 1 son 12. Y como tiene tres ceros el 1000, vamos a poner tres ceros. Que nos daría 12.000. Ahora sí, vamos a ver entonces. Estamos buscando el número 696. ¿Cuál es el que más se acerca? El 12.000, el 1.200 o el 120. Yo creo que el 120 es el que está más cerca, ¿verdad? Entonces, para saber cuántas cifras va a tener el resultado, vamos a tomar en cuenta el número por el que multiplicamos. Si es 10 y el número 10 tiene dos cifras, unidades y decenas, entonces nuestro cociente o nuestro resultado de la división también va a tener dos cifras. Ahora vamos a hacer el inciso B. ¿Cuántas cifras tendrá el cociente de la división 5.488 entre 49? Vamos entonces, 49 por 10, 49 por 1 son 49 y el 10 tiene un 0, entonces agregamos un 0. 490. 49 por 100 igual, 49 por 1 son 49, pero el 100 tiene dos ceros, pues agregamos dos ceros. Y finalmente 49 por 1.000 son 49.000. Estamos buscando en este caso el número 5.488. ¿Entre cuál de estos tres se encuentra o cuál es más cercano? El 490, el 4.900 o el 49.000. Este, ¿verdad? Tenemos el 4.900. Y ya vimos que multiplicamos por 100. ¿El 100 cuántas cifras tiene? Una, dos, tres cifras. Por lo tanto, nuestro resultado o nuestro cociente va a tener también tres cifras. ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces ahora vamos a continuar con el inciso C. Vamos a continuar con el inciso C, que dice cuántas cifras tendrá el cociente de la división 6.408 entre 72. Entonces, vamos a ver. Tenemos 72 por 10. ¿Qué hacemos primero? Multiplicar, ¿verdad? 72 por 10 nos daría 720. 72 por 100 nos daría 7.200. Y 72 por 1.000 pues nos daría 72.000. Vamos a ver entonces el número que nos están pidiendo es el 6.408. El 6.408, ¿a qué número se acerca? ¿Se acerca al 72.000, al 7.200 o al 720? El 100 tiene tres cifras, por lo cual, ¿cuántas cifras va a tener el cociente aquí? ¿Cuántas cifras tendrá el cociente de la división 59.126 entre 47? Esta la van a hacer ustedes solitos, acuérdense. Primero multiplicamos por 10 por 100 por 1.000. Y el número que más se acerque al que nos están pidiendo, dependiendo si es el 1.000, el 100 o el 10, va a ser la cantidad de cifras que vamos a tener. A ver, ¿sí? ¿Quedó claro? Espero que sí, chicos. Vamos a... No sé si voy muy rápido o no. Ustedes díganme cómo lo ven. Vamos al siguiente inciso. El número 3 dice, completen el procedimiento en equipos y contesten. Inciso A, tenemos 1064 entre 28. Paso número 1, acuérdense, ¿cuál es el paso número 1? A ver, díganmelo en los comentarios. Paso número 1 es... Muy bien, multiplicar por 10 por 100 por 1.000. Entonces tenemos 280, 2828.000. Eso. Paso número 2. Ahora vamos a identificar en cuál de las 3 se acerca más al resultado que nos piden. Si es el 1064, ¿cuál es el que más se acerca? ¿Por 10 por 100 o por 1.000? 1.064. Sin que se pase, pues sería... Ay, perdón, aquí. No sé. El 10, ¿verdad? Quiere decir que nuestro resultado va a tener dos cifras, porque el 10 tiene dos cifras. Entonces, vamos al paso 2. Si ya subimos que fui el 10, vamos a ir subiendo de 10 en 10. Entonces, la primera que vamos a hacer va a ser 20. 20 por 28 me va a dar 560. Yo ya tengo aquí las multiplicaciones, pero ustedes las van a hacer en su libro completas. Entonces, 560 todavía nos falta. Vamos a seguir subiendo de 10 en 10. Si ya multiplicamos por 20, ahora vamos a multiplicar por 30. 30 por 28 me va a dar 840. Ustedes tienen el espacio ahí en el libro para hacerlo, ¿eh? 840 todavía me falta más. Entonces, vamos a seguir aumentando de 10 en 10. Ahora vamos con el 40. 40 por 28 me va a dar 1120. ¿Listo? Entonces, ya me acerqué mucho, ya hasta me pasé un poquito. Ahora lo que voy a hacer es que voy a ir regresando, voy a ir regresando de 1 en 1. Si el 40 ya se pasó, entonces ahora voy a multiplicar por 39. 39 por 28 me va a dar 1092. Uy, ya casi llego. Tengo otra opción al lado derecho. Entonces, si ya fue 39, voy a seguir bajando para encontrar el resultado exacto. 38 por 28 me va a dar... Listo, ya lo encontré. 1064, que es lo que yo estaba buscando al inicio. Entonces, 1064, 38 por 28, son 1064. Quiere decir que este número 38 por el que lo multipliqué es el que va a ir en mi resultado. ¿Se acuerdan que dijimos que el cociente iba a tener dos cifras? Pues ya lo encontramos aquí. 1064 entre 28 nos dio 38. Como ven, ¿está fácil, está sencillo? Yo sé que sí, porque ustedes son muy inteligentes. Vamos a continuar ahora con el siguiente inciso, que es el inciso B. Sale este, ya necesito ustedes que se pongan más las pilas, ¿eh? Quiero ver sus comentarios allí, por favor, en el chat. Entonces, tenemos 1824 entre 76. Paso 1, ¿cuál es? Multiplicar por 10, por 100, por 1.000. 76 por 10, 760. 76 por 10, 7600. Y 76 por 1.000, pues 76.000. Ya lo tienen que hacer bien rápido, ¿eh? Para eso es este ejercicio, para que hagan mentalmente las operaciones. Ahora vemos entre qué es, entre qué este... ¿Dónde está nuestro resultado? Estamos buscando 1824. Está entre el 76.760 o 7600. Está más cerca del 760. Entonces, si el 10 tiene dos cifras, también este va a tener dos cifras. Bien, entonces, ¿qué creen que les voy a dejar este de tarea? Este lo van a hacer ustedes solitos en casa. Paso número 2, ¿cuál es? Ya que descubrimos que es por 10, vamos a empezar a subir, porque el 760 todavía es más pequeño. Entonces, aquí vamos a multiplicar por 20, por 30. Y en el paso 3, vamos a ir reduciendo de 1 en 1. Depende cuál de estos dos sea el que se acerca más, vamos a ir quitando. ¿Sale? Ok, entonces, continuamos con la siguiente, que es el inciso C. Tenemos el 4752 entre 36. 36 por 10 nos da, paso número 1, 36 por 10 nos da, 360, 36 por 10, por 100, 36 por 100, 36 por 100, 36 por 100. ¿Entre dónde vamos a encontrar nuestro resultado? Estamos buscando 4752. ¿Cuál es el que más se acerca? ¿El 360, el 3600 o el 36000? El 3600, ¿verdad? 3600. Como el 100 tiene tres cifras, ¿cuántas cifras va a tener aquí nuestro resultado? Va a tener tres cifras, ¿verdad? Vamos a ver si es cierto, ahorita lo vamos a descubrir. Bueno, pues ya tenemos entonces por 100, 3600. El siguiente paso es multiplicar, ir subiendo de 10 en 10. Teníamos por 100, entonces si subimos de 10 en 10 sería 110 por 36. Ahí lo tienen ustedes para que lo hagan. Pónganlo por favor en su libro. Vamos a ir subiendo. Si era 110, el siguiente resultado va a ser... Perdón, el siguiente que vamos a multiplicar va a ser 120 por 36. Seguimos de 10 en 10, 130 por 36. 140 por 36. Muchas multiplicaciones, pero ese es el punto que practiquemos, que practiquemos. Ustedes van a poner los resultados ahí en su libro para que los podamos revisar más adelante. Paso número 3. Ahora sí, vamos a ir reduciendo de 1 en 1. Ustedes van a observar en cuál de estos resultados son los que más... o es el que más se acerca a la cantidad que buscamos, que es 4752. Cuando lo tengan ahí, en el paso 3 vamos a ir reduciendo. Por ejemplo, si el 130 es el que más se acerca o el 140. Bueno, si es el 130, vamos a ir subiendo, ¿no? O bajando, dependiendo. 131, 132, 133. Aquí depende de cuál sea el resultado más acercado. Hasta que les dé este número exacto, ¿ok? Tiene que darles este número exactamente. Ese número va a tener tres cifras y lo van a colocar en la parte del resultado acá arriba. Muy bien. Bueno, pues es poquita tarea porque ya estamos haciendo casi todo el libro. Entonces no es mucho lo que van a hacer ahorita. Vamos a la última pregunta que es... Resuelve mediante aproximaciones sucesivas. Camila tiene ahorrado 2.378 pesos para gastar en 58 días. Si reparte de forma equitativa el dinero ahorrado entre los 58 días, ¿cuánto puede gastar cada día? Vamos a seguir los pasos, ¿ok? Aquí en el libro no tienen espacio, pero háganlo en una hojita aparte. Paso número 1. Multiplicamos por 10, por 100, por 1000. Vemos cuál de los tres se acerca más al resultado. Paso número 2. Vamos multiplicando, subiéndole. Por ejemplo, si fue por 10, vamos a ir por 20, por 30, por 40, por 50. Paso número 3. Ahora que ya encontramos el que más se aproxima, vamos a seguir haciendo aproximación, pero ahora vamos a ir bajando. Le vamos a ir quitando de uno en uno hasta que logremos llegar al resultado exacto, el cual van a poner ustedes sobre la línea de la página 197. Pues nada más chicos, eso sería todo. Los dejo. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Saludos a su familia. Y nos vemos pronto. Hasta luego chicos. Saludos a su familia. Gracias.